Pero ahora vamos a una entrevista, entiendo. Vamos a hacer una entrevista, porque la discusión es qué pasa con los incendios en la Argentina. Más de la mitad de la Argentina está en llamas. El mismo Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ponele, Juan Cabandier, dijo que el 95 de los fuegos son intencionales y provocados. 14 provincias del norte y centro del país fueron afectadas por distintos focos de incendios. Según lo indicó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. La intervención humana que detalla el informe refiere a, y cito textual, la preparación de áreas de pastoreo con fuego, fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras. Es lo que estamos viendo. Bueno, y en el mes de septiembre, durante tres días incendiaron aproximadamente 250 hectáreas del bosque nativo, de humedales y de la selva marginal en la costa ribereña de la localidad de Hudson, partido de Berazategui. De acuerdo con el comunicado publicado por la Asamblea Autoconvocada en defensa de los humedales y del bosque ribereño Hudson, OCO, que durante esas jornadas se encargó de difundir la información y exigir a las autoridades provinciales y nacionales, bueno, que tomen cartas en el asunto. Estamos en comunicación con Laura Kraleski, ella es ambientalista, profesora de ciencias naturales, miembro de la Asamblea OCO, la Asamblea Autoconvocada en defensa de los humedales y bosques ribereños de Hudson y del foro por el río de la Plata. Muy buenos días, Laura Pato del Corro, Tomás Coló, te saludamos. Hola, qué tal, buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos en estos momentos, ¿no?, donde el tema de los incendios es un tema crucial y que atraviesa a todo el país. El tema humedales también se viene charlando porque está en discusión la famosa ley de humedales. ¿Cuáles son hoy los humedales en el país y por qué se encuentran en peligro? Bueno, principalmente los humedales son varios, no solo los que vemos que son tierras inundadas, temporarias o siempre, o sea, siempre inundables o temporalmente, sino que también tenemos los alares de Jujuy, por ejemplo, ¿no? O sea, hay varios tipos de humedales. Por lo general son las zonas ribereñas. Tenemos la llanura chacopampeana, pero también en Jujuy, en Tierra del Fuego. Los humedales son muy importantes, son ecosistemas variados, con una función muy importante a nivel socioambiental. Siempre lo ambiental termina condicionando y afectando a lo social, ¿no?, porque suele haber habitantes cercanos a estas zonas. Bueno, las principales amenazas son las prácticas agropecuarias en forma irresponsable, porque, bueno, si bien se suele dar incendios de pastizales para renovarlos, para un tema ganadero, en estos casos suelen ser o por ganadería intensiva o para emprendimientos inmobiliarios también. Y, a su vez, tenemos también el tema de los chanchos que quieren criar para China, que es otra amenaza. También se suelen hacer, bueno, hoy en día están las tomas de terrenos que es muy en boga también con el tema, lo que significa como controversial ese tema, ¿no? También se suele dar en estos terrenos, sobre zonas de humedales, o sea que tienen varias amenazas, ¿sí? Incendios, agronegocio y, bueno, inmobiliarios sobre todo, siempre con la complicidad de los gobiernos, ¿no?, el tema inmobiliario. Desde ya. Laura, vos acá venías mencionando distintos temas. ¿Cuál es el impacto ecológico y ambiental que generan estos grandes proyectos inmobiliarios como la construcción de countries o barrios privados? Bueno, terrible. En el caso de Hudson, yo les voy a... Siempre comparo, porque, bueno, es muy... Un ejemplo típico lo que es Luján con respecto a inundación y la plata, ¿no? Todo el mundo sabe lo trágicas que fueron esas inundaciones y que, bueno, siguen siendo en la parte de Luján. Y eso es debido a que se rellenan humedales, lo cual se le quita el funcionamiento normal a ese ecosistema, que es un regulador hídrico, purifica el agua, pero a su vez retiene las aguas de lluvias y del río. En el caso del relleno, el agua sigue a los barrios aledaños. Entonces, es inevitable que cuando se rellena un humedal, como pasa en el caso de Luján o como pasa en Hudson y en tantos otros lugares, los pueblos terminen inundados. A su vez, en el caso de la plata, se dio por un valle de inundación elevado, que también tenemos acá en Hudson. Entonces, acá tenemos dos condimentos para una buena inundación, que, bueno, estamos evitando con la asamblea, con el foro. Pero también pertenezco a Preservando Hudson, que es una asociación ambientalista que formamos con una vecina, también para preservar nuestro lugar. Y, bueno, eso es lo que provoca. Al rellenarlo o al elevarlo, el río no descansa en esos lugares, que es lo normal, sino que sigue hacia los pueblos cercanos. A su vez, el humedal purifica el agua, lo cual es muy importante para las poblaciones. Aparte de, o sea, el humedal retiene el carbono, retiene lo que vendría a ser malo para el agua, y a su vez la purifica. Al estar elevado el rellenado, no permite que se haga ese proceso normal, natural. Veíamos un poco también estas consecuencias en el caso de Nordelta, también si se quiere en pequeño o en poco más restringido, como afecta también a los barrios aledaños, que en general son sectores más populares. Cuando vos hablaste y resaltan la intencionalidad de estos incendios, ¿qué intereses hay en el caso de Hudson, por ejemplo? Bueno, en el caso de Hudson, estos tres días, aparentemente, si bien nosotros tenemos los emprendimientos inmobiliarios ya establecidos, otros en proyecto, frenados por un tema judicial, en el caso del Cristal Lagún, que es 900 hectáreas, ocupa este barrio privado, está frenado porque estafaron en zona norte a la gente. Entonces acá hace un tiempo que está frenado. Ese está sobre el valle de inundación. En el caso de los incendios, aparentemente hay versiones, hay rumores que apuntan a una persona que tiene su proyecto propio de aserradero, pero que lo hace sobre una zona vulnerable y protegida, como tiene que ser el ecosistema del río, ¿no? Entonces, estos incendios, estos tres días de incendios sin parar, que, bueno, te dejan de cama a nivel emocional, y a los que ponen el cuerpo, obviamente, ni hablar, que arriesgan su vida. Esto sería por parte de un privado. Pero también hay incendios que son con la intención de limpiar el terreno para establecer los barrios, y a su vez, en el caso de Hudson, se salinizaron la zona y secaron los árboles, ¿sí? Se pinchó la napa subterránea salada y se le hicieron piletones al bosque ribereño y lo secaron. Esto hace más de dos años. ¿Esto de manera intencional? Sí, por supuesto. Eso se hizo, lo hicieron los barrios como para limpiar el terreno. Dejaron un cementerio de árboles. Ya te digo, de esto data del 2018, más o menos para esa fecha, se empezaron a ver los primeros deterioros y aún hoy continúa. Toda esta seca que provoca, todos estos árboles muertos, se suman a la seca que ya hay en varios meses que no llueve como corresponde. Y bueno, se provocaron estos tres días de incendios que fueron una locura, que las 250 hectáreas aproximadamente fueron quemadas, sumadas a las mil y pico que ya tenemos deterioradas por barrios privados. O sea que estamos hablando de arriba de 1.500 hectáreas, de las 3.300 más o menos que tiene el total, ya más de la mitad, o la mitad está totalmente saqueada. Sea destruida, sea ya construida, o sea porque los barrios privados ya tienen más de la mitad que es Pueblos del Plata, que ellos ya tienen más de la mitad, bueno, con la gente habitada, ya tiene la gente ahí viviendo. Hay una parte que fue frenada por decreto municipal en diciembre, que es el barrio Elcano. Así que, bueno, estamos velando para que esa parte, eso no se respete el decreto. Sabemos que en cuarentena hubo desmonte en ese lugar, como en Puerto Trinidad, que es un barrio privado que data de los años 90. También, zona de río, nunca tuvo autorización porque está en zonas que sabemos que no se puede construir. Aunque tengan dueño, no se puede. Laura, acá nos están llegando algunos mensajes. Guillermo dice, sigue el humo en Rosario alrededor de los incendios que se están dando ahí en la provincia de Santa Fe. Pero de Argentina, te hago una pregunta porque Brasil está haciendo noticias en estos últimos días y en América Latina, en América Latina particularmente, en Brasil, han habido incendios que han arrasado con gran parte de los bosques, selvas y humedales. ¿Cómo puede plantearse una organización conjunta en defensa de nuestros territorios más allá de que no es Argentina? Bueno, estamos justamente hace un mes y medio se formó lo que actualmente se llama Acción Plurinacional. Yo les voy a pasar el Face si quieren para que ahí se puedan sumar. Si ven, es un grupo cerrado los que pertenecen a organizaciones o asambleas de Latinoamérica se pueden sumar. Si ven, es un grupo de WhatsApp y Face actualmente, ya te digo, empezó cerca del feriado del 17 de agosto, lo creamos. Actualmente, somos de Latinoamérica porque hay gente de Uruguay y de México. Empezó siendo humedales bonaerenses y lamentablemente, como hay tantos problemas a nivel ambiental, tanto saqueo hacia nuestros recursos naturales, bueno, ya hay gente que se está sumando, como les cuento, de Uruguay y de México. A su vez, tenemos del todo el país. Estamos armando una manifestación masiva el 11 de octubre, cada uno en su territorio. Los que tienen territorios cercanos, lo ideal es que se sumen para sumar más voluntades, más gente, ¿no? Pero... ¿Están convocando con alguna consigna, con alguna acción en particular que quieras ya comentar? Sí, totalmente. La acción, o sea, el hashtag es basta de extractivismo. Muy bien. Entonces es, los que convocamos se llama acción plurinacional por la vida y los territorios. Y hashtag basta de extractivismo, porque de todo esto que estamos hablando no deja de ser parte del extractivismo, ¿no? Los montes, fumigación, megaminería, agronegocio, quema, avance inmobiliario, contaminación de aguas. Megagranjas, como decías. Bueno, veníamos charlando del tema de los salares en el norte del país. Así que, bueno. Para el litio. Para el litio. Exactamente. Sí. Estamos en comunicación con Laura Krayeski, bueno, ambientalista, profesora de ciencias naturales. Laura, te agradecemos mucho por, bueno, por ampliarnos también la información de todo lo que está pasando en el país con estas quemas y estos incendios. Seguramente vamos a estar en contacto, bueno, y quedamos para la movilización y la convocatoria en redes sociales para este 11 de octubre. Te mandamos un abrazo muy grande. Perfecto. Si me permitiste, les paso el Face, que es ahí donde van a encontrar seguramente el flyer, que cada zona lo ubica, depende del problema que tenga. ¿Dónde está? Es Basta de Fuego. Ese es el Facebook. Basta de Fuego, dos puntos. Somos Territorio, Humedales y Monte Nativo. Bien. Muy bien. Queda ahí, también lo vamos a poner en la descripción del recorte, así quienes quieran sumarse pueden contactarse con ustedes. Te mandamos un abrazo. Y en Hudson Humedales nos pueden ubicar también. Gracias. Perfecto. Gracias, que tengan buen día. Igualmente, un abrazo. Bueno, 10 en punto, Tom, una de las noticias que viene recorriendo el país, incendios de norte a sur. Acá lo seguimos tomando en alerta spoiler y ya volvemos.